En los últimos años, muchos latinos y cubanos se han mudado desde Miami hasta Orlando. Por ende, en este vídeo vamos a hacer una comparación entre las dos ciudades. ¿Para Miami? Para Miami ni loco me voy yo. ¿Estás loco? Oye, en Miami no hay quien viva. Hay una parte de mí que me gustaría viajar un poquito más a Miami que las últimas veces que he ido realmente me ha gustado solo. Me quedo en Orlando y no vivo en Miami por el tráfico. Por lo tanto, hoy estamos aquí en Disney Spring y vamos a estar haciendo una comparación de las dos ciudades para ver al final del vídeo cuál es la razón por la cual muchos han tomado esta decisión. Así que ¡vamos allá! Cuando venía de turismo, a pesar que mis hijos mayores viven en Miami, siempre me gustó más Orlando. ¿Por qué? Bueno, primero la tranquilidad. Segundo, hoy por hoy, los costos, sin ningún lugar a duda. Tercero, la cercanía a los parques, sobre todo yo que trabajo con eso y aún sin trabajar con eso me parece bien. Bueno, miren, lo primero que vamos a comparar entre las dos ciudades es el tráfico de cada una de ellas. En Miami, no sé si lo saben, o bueno, casi todo el mundo sabe que el tráfico es caótico. Me quedo en Orlando y no vivo en Miami por el tráfico. No me animo a manejar en Miami. Siento que es un poco agresivo la manejada en Miami. Y se ha empeorado muchísimo en los últimos años debido a la cantidad de migrantes que han entrado a la ciudad. Aquí en Orlando, aunque es un poquitico mejor que Miami, no vayan a creer que hay una mejoría sustancial, como por ejemplo, Sea Light en Tampa o en otras ciudades de Florida. Aquí en Orlando el tráfico es bastante heavy, es bastante fuerte también, sobre todo en la parte de los parques, sobre todo los fines de semana. Por ejemplo, la I4 es pues una autopista bien congestionada debido a que todas las personas que quieren acceder a los parques o que están saliendo de los mismos, pues tienen que utilizarla. Así que claramente esas zonas en horarios picos va a estar fatal. Y sobre todo en las vacaciones, por tanto, si te vas a mudar a Orlando pensando que el tráfico es débil, no es así. Por lo cual, si yo fuera a comparar los tráficos entre las dos ciudades, diría que están ahí, ahí. Miami, un poquitico más fuerte, pero Orlando no se queda atrás. Por lo tanto, no puedo tener un ganador sustancial entre las dos. Así que yo les daría un empate en este punto. Miren, esta tienda que está detrás de mí, que es de rompecabezas Lego, es una de las más importantes, no de Orlando, no de Florida, no de Estados Unidos, sino del mundo. Aquí vas a encontrar las colecciones más exquisitas de Lego que puedas encontrar en cualquier otra parte. Así que vamos a echarle un vistazo adentro para que tú veas más o menos cómo luce. Por si te interesa esto para tu niño, sepa dónde vas a encontrar, como te decía anteriormente, las mejores colecciones. Yo creo que algo muy importante para una persona es a dónde quiere llegar y nuestra visión en este momento es que nosotros queremos seguir creciendo nuestros negocios. Tenemos nuestro estudio de fotografía, tenemos nuestra empresa de advertising también de publicidad y aparte de eso también tenemos el canal de YouTube. Entonces para nosotros estar en esta zona céntrica de Orlando nos permite, porque igual sigue siendo mucho más económico que Miami, preferimos seguir acá ya que ahorramos un poquito más de dinero, no mucho en comparación, pero los precios están igualando, pero nos permite eso y aparte de que ser un foco turístico hay mucho más trabajo y hay más rápido el crecimiento. Un punto positivo sobre Miami que tiene Orlando y hay que decirlo son los alquileres. Eso sí, no vayas a pensar que los alquileres aquí son baratos ni mucho menos. De hecho, están mucho más caros que en la media, pero comparado con Miami, los alquileres sí están muy por debajo de esta ciudad que te estaba comentando anteriormente. Por ejemplo, por ejemplo, en Miami los alquileres oscilan, es decir, los medios, dos cuartos y dos baños están entre los $2,300 y los $3,000 dependiendo de la zona. Aquí te puedes encontrar alquileres un poquitico más baratos, aunque hay zonas, por supuesto, que también vas a pagar $2,500, $3,000 y hasta más por un alquiler de dos cuartos y dos baños. Hay otras zonas un poquito más alejadas en Orlando, no tan alejadas del centro como en Miami, por ejemplo, pero sí un poquito más alejadas del centro, donde vas a encontrar precios entre los $1,600, $1,700, $1,800 y hasta $2,000. Es decir, que yo diría que hay una diferencia entre $300 y $400 dólares como promedio. Así que en este caso hay un punto positivo para Orlando. En el caso entre Miami y Orlando, yo me quedo con Orlando porque soy de las personas que igual me gusta mucho la tranquilidad que tiene Orlando, a pesar de que yo sé que comparado con otros lugares, como comentábamos, yo he vivido en Virginia y obviamente Virginia es más tranquilo que Orlando. Igual yo siento que Orlando es en la mitad entre Virginia, que es muy calmado, con Miami, que ya es una ciudad más movida. Entonces, por ese lado yo me quedaría en Orlando. Sin embargo, igual hay una parte de mí que me gustaría viajar un poquito más a Miami que las últimas veces que he ido realmente me ha gustado. Solo que sí, se nota que igual sigue siendo una ciudad mucho más cara y eso sí, definitivamente que Orlando. Oye, y si vienes a Disney Spring no puedes dejar de venir a este restaurante que tengo detrás de mí. Realmente es mi favorito. ¿Por qué? Porque tiene una comida exquisita, pero además dentro de él vamos a ver muchos dinosaurios animados que te van a ir de alguna manera animando, valga la redundancia, la comida en lo que la estás comiendo. Así que entra, échale un vistazo porque este restaurante de verdad que vale la pena. Yo creo que los turistas desconocen algo de esta ciudad y es que cuando vienen, sobre todo si son turistas de aquí mismo o de Florida, es que tienen descuentos en casi todos los lugares de la ciudad. De un 10 a un 30 por ciento. Da lo mismo que sea en tiendas, en parques, en restaurantes. Es decir, son innumerables los lugares que dan descuentos grandes a los residentes de Florida. Y aunque muchos no lo saben, el 50 por ciento del turismo que viene aquí a esta ciudad es de Florida. Así que si eres del estado, ya sabes que exige tu descuento para que de alguna manera puedas ahorrarte un poquitico de dinero que siempre hace falta. Bueno, en el tema de la comida latina entre Miami y Orlando, yo creo que en este caso, claramente, el ganador es Miami. Tiene muchísima más historia, pues, de migración latina. La ciudad está muy rica en cuanto a la diversidad de cocinas, la diversidad de culturas, que eso, pues, enriquece muchísimo los sabores que se encuentran. Predominantemente, pues, claramente, la comida cubana en Miami es súper popular, súper, pues, rica, sabrosa, demandada. Pero también, pues, encontramos comidas, pues, colombianas, peruanas, mexicanas, puertorriqueñas. O sea, el mix es infinito que se encuentra en Miami. Y si vamos a hablar un poquito de los trabajos, un tema que le interesa a casi todo el mundo, digamos, en mi opinión personal, creo que Miami, en este caso, tiene la ventaja, pero, bueno, una ventaja un poco pequeña. ¿Por qué? Te explico. A ver, Orlando es una ciudad donde siempre vas a encontrar trabajo e incluso puedes encontrar trabajos mejor remunerados que en Miami. ¿Qué pasa? Orlando es una ciudad turística y la mayoría de los trabajos que vas a encontrar aquí en esta ciudad tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la diversión, tienen que ver con la hotelería. Entonces, yo diría que en Miami tienes muchas más oportunidades de otros empleos. Es decir, te puedes expandir un poquitico mejor si eres informático, si eres diseñador gráfico, si eres ingeniero, no sé. Hay muchas más oportunidades. Ahora, si eres un recién llegado al país, yo diría que en Orlando tienes más oportunidades que en Miami porque un recién llegado quiere tomar lo primero que le den. Y si vas a trabajar en cualquier cosa, yo diría que ahora mismo en Orlando hay más oportunidades porque es una ciudad donde el turismo es mucho más concentrado y necesitan a muchas más personas porque casi todo el mundo, sobre todo los cubanos, cuando llegan a este país, llegan a Miami. Así que si vamos a hacer una comparativa entre los trabajos, bueno, los dos tienen sus pros y sus contras, pero digamos que en Miami vas a tener a la larga muchas más oportunidades que en Orlando. Y yo estás loco. Oye, en Miami no hay quien viva. En Miami todo es gastando dinero, todo es en los gogón, hombre. No, yo me quedo, mira, aquí en Orlando. Y bueno, me encuentro nada menos y nada más que en la principal tienda de Disney del mundo. Así mismo como lo oyes, y está nada menos y nada más que aquí en Disney Spring. Es una tienda realmente grande, espectacular. Tiene todo lo que puedas querer comprar de Disney. Vamos a estar echando un vistazo para que tú con tus propios ojos puedas ver realmente cómo es esta tienda. Así que vamos allá. Bueno, aquí podemos ver algunos jugueticos. No encuentro el precio. Así serán de caros. No sé cuán caros sean, pero cuando no tienen el precio aquí es porque te pueden dar un sustito bastante fuerte. Yo quería llevarme este para la casa, pero sinceramente les digo, si yo llego a la caja y me dicen que tengo que pagar 300 dólares por este señor, realmente ahí mismo pasó la pena decirlo, pero viro hacia atrás y lo pongo en el mismo lugar. Así que mejor no, vamos a dejarlo donde está. Ahora, esta guatadita sí tiene un precio, como ustedes pueden ver, está en los 80 dólares y no es nada del otro mundo. No veo que tenga un material sustancial, ni mucho menos. Me parece que el precio tiene que ver con el tema de que está en esta tienda de Disney. Me parece sobrevalorado, pero bueno, ustedes me dirán si lo comprarían o no. Bueno, en conclusión, creo que esta tienda no es para mí. En primera instancia, yo no soy fanático a Disney. No quiere decir que no me guste, pero no soy fanático. Y en segunda, los precios están por las nubes. No sé, a lo mejor a ti te parece más barato que a mí. Déjamelo en los comentarios, pero realmente a mí me parece bastante, bastante carita esta tienda. Así que salgamos y sigamos, porque realmente, como te decía, no, no, no. Esto no es para mí. Bueno, y lo que todo el mundo espera es la pregunta del millón. ¿En cuál de las dos ciudades hay más diversión? ¿En Miami o en Orlando? Bueno, la pregunta es bien difícil de responder porque va a depender muchísimo de cada persona. Por ejemplo, en Orlando todo se basa en los parques, en la diversión. Miami tiene un espectro un poco más amplio. Por supuesto, no hay parques de diversión como los hay aquí en Orlando, pero hay muchísimas más cosas que hacer. Por tanto, depende de ti elegir qué cosa es mejor para ti. En mi caso particular, te digo que Miami es una ciudad que la disfruté muchísimo en el tiempo que vivía allá. Iba a la playa, iba a bares, iba a discotecas, iba a restaurantes, iba a muchos lugares que te ofrece la ciudad. Orlando tiene una diversión más concentrada, como les decía anteriormente, es simplemente los parques. Aunque alrededor de los parques hay muchos negocios como bares y restaurantes que también puedes asistir. Pero yo diría, vuelvo y te repito, que depende mucho de cada cual. Por tanto, no tengo un ganador absoluto. Así que, dímelo tú, dímelo tú, déjamelo en los comentarios y dime qué te gustaría más, Orlando o Miami, para divertirte. Un aspecto también a tener en cuenta en Orlando es que la economía es muy dependiente del turismo. ¿Y qué significa esto? Es que básicamente vas a estar vulnerable, vas a estar expuesto a las tendencias globales en cuanto al turismo, a las crisis mundiales. Y todo esto va a afectar la economía puramente de la ciudad. Por ejemplo, se vio muy claro en el 2020 con la pandemia, como los parques de Disney, los parques de Universal cerraron. Muchísimas personas perdieron su empleo y la ciudad dejó de ganar un montón porque básicamente toda esta industria turística sustenta la economía de la ciudad. Otro punto positivo que queda en Orlando es los precios de las casas. Acuérdense, esto es una comparación con Miami específicamente. No significa que las casas aquí estén muy baratas, ni mucho menos. Pero si vamos a compararlo con la ciudad de Miami, las casas están muy por debajo, señores. Vamos a estar claros. En Miami actualmente una casa no te baja de medio millón de dólares. Tiene que estar en muy mal estado para que te encuentres una en unos 400 o 450 mil. Y, por supuesto, el banco no te va a dar el préstamo. Ahora, en Orlando, aunque, repito, las casas no están baratas, hay muchos lugares donde te encuentras casas en más o menos 350 mil dólares. Y hay zonas un poquito más alejadas que te encuentras casas incluso en 300 mil dólares. Por supuesto, ya casas de lujo, casas que estén muy cerca del centro, te van a valer medio millón y hasta mucho más. Pero si vamos a hacer una comparativa promedio real entre una ciudad y otra, por supuesto, Orlando va a ganar en cuanto a precios. Y va a tener más o menos una media de 100 mil a 150 mil dólares por debajo de Miami. Bueno, mira, Orlando a mí me lo ha dado todo. Literalmente ha sido, pues, un lugar para crecer, un lugar para desarrollarme. Es un lugar que yo realmente no cambiaría jamás por Miami. Y las razones son muchísimas, pero si tengo que nombrar cinco diría el tráfico. Aunque aquí el tráfico, Miami el tráfico está extremadamente complicado. Ir de un punto a otro te demoras muchísimo. La razón principal serían los parques. Para mí los parques es algo que tiene magia, ¿sabes? Vivir en Florida y vivir tan cerca de los parques, tan cerca de la magia de Disney, es algo que no cambiaría por nada, ¿sabes? Irme para Miami me quedaría demasiado lejos. Entonces, pues, no tendría ese entretenimiento que tengo tan familiar, tan sano como son los parques. Los salarios para mí, pues, son mucho mejor aquí en Orlando. Creo que lo que un trabajo paga en Miami, pues, ese mismo trabajo lo paga un poquito más aquí. Puedo ser que estoy equivocado, pero en el campo donde yo me desenvuelvo, pues, es de esa manera. Curiosamente, hace un par de semanas estuvimos por Miami. La primera vez que yo fui a Miami a mí no me gustó. Muy caótico, mucho tráfico, todo muy caro, no había dónde estacionar gratuito, a diferencia de que en Orlando sí hay bastante de eso. Pero esta segunda vez que fuimos y nos quedamos más días y estuvimos junto con amigos locales, con Cami Dave, con Rita Iván, que tienen sus canales también de YouTube. Incluso estuvimos con también Eva y Andrés, que ellos aman Miami. Y entonces nos dieron otra visión y perspectiva de la ciudad y nos permitió ver desde otro punto de vista y Miami nos fascinó. O sea, nosotros nos quedamos muy enamorados de Miami, la verdad. Incluso consideramos en un punto irnos a vivir a esa zona, por lo menos de Miami Beach. Entonces cuéntame en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Cuál de las dos ciudades crees que es mejor para ti? Hoy estamos en Orlando. Por supuesto, los comentarios de las personas han sido a favor de esta ciudad. Otro día estaremos en Miami y veremos una contraparte para saber qué dicen las personas de Miami, por qué les gusta vivir allá. Pero en tu caso particular, me interesa muchísimo saber cuál de las dos ciudades es mejor para ti y por qué. Espero tus comentarios y nos vemos en la otra. Gracias por haber visto el video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!